Gracias, señora presidenta. Bueno, señor consejero, usted anunció el miércoles día 20 diferentes medidas para afrontar los problemas de urgencias que tenía el complejo hospitalario de Navarra. Unas medidas, yo creo que necesarias, porque también hay problemas en el servicio de urgencias y esperemos que con estas medidas se puedan solucionar los problemas. Pero ante estos anuncios, sinceramente, nos llamó mucho la atención que usted no hiciera referencia al hospital Reina Sofía de Tudela, un hospital que también tiene problemas en su servicio de urgencias. Y es que no sabemos si es que usted no sabe que hay problemas o es que el gerente, como nos contó que todo era estupendo y maravilloso, pues no le quiso hacer caso a otras publicaciones que había en los medios de comunicación con los problemas de urgencias. Desde luego, es más que evidente los problemas que hay, los colapsos que se producen, la saturación del servicio y, desde luego, es más que evidente que hay que tomar medidas al respecto. Y ante esto, nos gustaría saber qué medidas va a tomar el servicio Navarro Salud, qué medidas va a tomar su departamento para solucionar estos problemas que son reales y que están en el hospital Reina Sofía de Tudela. Muchas gracias, presidenta. Pues como siempre, estableceremos una comisión que estudie, que vea, dice usted, la población percibe una percepción que parece que no se corresponde con la realidad. Pero es que los profesionales, los propios profesionales del servicio de urgencias del hospital de Tudela también lo perciben. Y yo quiero empezar diciendo que los profesionales, que los trabajadores y las trabajadoras del hospital Reina Sofía de Tudela se sienten abandonados. Se sienten abandonados. Porque esta situación que se vive en el servicio de urgencias es verdad que desde hace años parece que nadie le pone solución al tema. Y, señor consejero, desde luego no se soluciona ni cambiando de sección a servicio ni cesando al jefe de urgencias del hospital de Tudela. Porque no se soluciona matando al mensajero. Y digo el mensajero porque fue él el que de primera persona le dijo a usted y le dijo a la presidenta Usu de Barcos que había problemas, que había deficiencias en este servicio. Y desde luego tampoco se soluciona recomendando a los trabajadores y las trabajadoras que no hablen con los medios de comunicación de la situación que se está viviendo allá. Desde luego en el servicio de urgencias de Tudela hay un problema de infraestructura. Es evidente porque no hay una sala de espera para las camillas y las camillas se ponen en los pasillos. Pero también hay problemas de personal. Hay problemas de escasez de personal porque están absolutamente saturados. Y más allá de que hay acometer mejoras en la organización, mejoras en la gestión, mejoras en la atención a los pacientes. Y esto también tiene mucho que ver con el servicio normal de urgencias de Tudela. Un servicio también con muchísimas deficiencias y que la Comisión de Salud del Parlamento fue a visitar hace pocos días. Usted cuando planteaba las mejoras en las urgencias del complejo hospitalario también hablaba del centro San Martín. Pues en Tudela es igual. Hay que mejorar el servicio normal de urgencias de Tudela con deficiencias incluso desde salud laboral para que los pacientes no acudan directamente al hospital y así podamos aliviar algo la presión asistencial de este servicio. Porque mientras no se invierte en urgencias, porque parece que no es prioritario para este gobierno y desde luego a los datos de las inversiones en el hospital de Tudela me remito, nada de inversiones para el servicio de urgencias, pues están pagando peonadas, por cierto solo a los facultativos, peonadas en el servicio de radiología, de digestivo, de anestesia, desde luego utilizando los mismos recursos que utilizaba Unión del Pueblo Navarro, tan criticados en este Parlamento, pero bueno, pues que ahora venimos y hacemos lo mismo y desde luego que no solucionan el problema estructural y de fondo que existe. Y además el servicio de urgencias quizás es el servicio más visible. Es verdad que es el servicio que más repercusión mediática tiene, pero en realidad son muchos los servicios saturados por falta de personal, porque no hay sustituciones, porque esto con el cambio no ha cambiado, porque las sustituciones también siguen siendo cicateras. Y es verdad que hay más aparatos, dígase el mamógrafo, el nuevo quirófano, pero infrautilizados, ¿por qué? Porque no tenemos personal suficiente para utilizar estos aparatos. Desde luego los trabajadores y las trabajadoras han presentado quejas, han presentado quejas a la dirección, se lo han trasladado a usted personalmente, pero parece que si las quejas no vienen de fuera, si no vienen de los pacientes o si no se publican los medios de comunicación, nadie hace ni caso. Y yo le pido, señor consejero, que haga caso a los trabajadores y a las trabajadoras. Y que no haga caso a la gente que nos cuenta, nos viene aquí a contar que todo es estupendo. Porque en el hospital de Tudela hay problemas, hay problemas en el servicio de urgencias y en otros servicios. Y desde luego hay problemas de infraestructura, de personal, de gestión, y es necesario poner soluciones. Y no haga como hizo UPN, mirar hacia otro lado. Muchas gracias. Gracias.